Hermano Puertas, si nunca he hablado en lengua y tampoco danzo, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? Porque el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de una forma diferente. Así como la corriente eléctrica en un lugar, en un aparato, produce congelación. En la nevera, en las refrigeradoras, en los congeladores, en los frízeres, allí produce frío, pero hay lugares donde produce calor. La misma corriente en una plancha eléctrica produce calor. En un ventilador produce rotación, movimiento, en la misma corriente, así como el licor. A unos los pone a cantar, a otros los pone a bailar, a otros los pone a llorar y a otros los tira como unos cerdos a la orilla del camino, vomitados y sucios. Es el mismo licor, es la misma corriente, el mismo Espíritu produce en otros fe, produce en algunos don de milagro, produce en otros dones de sabiduría, palabra de ciencia. En cada uno opera el mismo Espíritu, pero produce dones diferentes. A unos los tumba en el suelo y los deja como muertos. A otros los pone a brincar y a saltar, como becerros de la manada. Es el mismo Espíritu Santo, pero en cada uno se manifiesta de una manera diferente. En unos habla lengua, en otros interpreta lengua, en unos llora, en otros canta, en otros ríe. Es el mismo Espíritu, pero Él actúa como Él quiere, porque Dios es soberano.